¡Suscríbete! ¿Y a la vela ahora? ¡Venga tu madre! Si quiero yo compro toda la colonia ¡Ah! ¡Miche! ¿Y otra? ¿Cómo te dejo? En diciembre ya te dije que te voy a pagar ¡No! ¿Por qué en diciembre, güey? En la siguiente En la siguiente En la siguiente La que viene te pago En la siguiente siempre son mamadas La que viene te pago Y tú por tus 200 putos pesos ¡Ya! ¡Ya! ¡La que viene te pago! ¡Sí! ¡Cobra luego luego, güey! ¡Te pago! ¡Y si te emputas que te cobre uno! ¡Y no pagas! ¡Pendejo! ¿Mmm? ¿Qué? ¡Ah! ¡Che baboso! ¡Idiota! ¿Ya tenía un corazón? ¡Sí, tendejo! ¿Ya se está parpadeando el ojo? ¡Chita! ¡Chita!